Bienvenidos a un video más de... En el video de esta semana, le traemos una cita a ciegas más. A mi izquierda, la dama ¿cómo? Yo, Agne. Ok, ¿estamos cómo? Ya, Agne. Ok. ¡Ay, mira J y J! ¿No? Ya estamos coincidiendo. Es con la J. Tenemos 30 minutos para que se conozcan. Pueden quitarse las ventas sin mirar hacia atrás. Cuidado, que ella tramposa, ella está loca por mirar en Diorito. ¿Serás tú que andas preguntando? ¿Yo? A mí no me gustan los que andan preguntándole y consultándole a los amigos. Eso es para mujeres. ¡Oh! Es por eso fue que lo hice. Una pregunta, ¿tú eres metrosexual? Sí, él se monta el metro. Ajá. Ajá. Espérate, cógelo a tiempo y yo te voy a responder, pero cuando yo siéntalo. ¿Tú no sabes qué es lo que yo enseño? ¿Cuántos años tú tienes? 26. Una bebé. Che. Che. Te lo voy a responder lo de ahorita. Sí, yo soy medio morenito. Ya, como si no. Ay, uy, uy, qué rico te gustó. ¿Dónde vives? ¿En la zona este o en la zona oeste? En la colonial. Mentira, yo soy de Almarrosa. Vivo en Almarrosito, ¿dónde vives? Ay, eso es lejos. No, aquí mismo en el centro. Es lejos para el que anda a pie y para el que anda a caballito, para el que anda montado o no. ¿De qué año es tu vehículo? ¿Eh? ¿Tienes Paypal? ¿Yo? Sí. Y Tachá también. Ahí está, ahí está. Espérate, espérate eso ahí. Espérate el tuyo. Ya estamos hablando. ¿O qué nos vemos? ¿Ah? ¿Qué nos vemos? No, todo lo que tú tengas. A Tacele si tú quieres. O sea, yo también. Uy, qué rico. Yummy, yummy. ¿Qué piensas tú de que tu pareja tenga un OnlyFans? Oh, pero, o sea, ufff, chachá. Si tú supieras que yo sueño con eso. ¿Qué? ¿Y qué me va a ganar que tú ganaste tu cuarto haciendo lo que a ti te gusta? Muy bien. ¿Eh? ¿Eres tóxico? Ay, no quiero tú saber, muchachá. Entonces, ¿cómo tú hagas a una gente con OnlyFans y eres tóxico? Bueno, vea, acá somos actrices los dos. Yo también puedo. ¿Actrices? Claro. Best actor. Güey, pero para eso yo te tengo a ti para que tú me enseñes. Tú no necesitas que me enseñes. Ahí está. Ahí está. ¿Te gustaría casarte? Ay, Jesús, líbrame de eso. ¿Tienes la sonrisa bonita o tienes los dientes que necesitan ayuda? Un poco de ambas. Un poco entero. 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 Claro. No. Y tú, háblame de ti. Háblame de ti. Porque estamos hablando mucho de Yare. Vamos a hablar de Giovanni. Ajá, dale. Porque Giovanni sabe que es una chamaquita de esta que le gusta mandar mucho. Esta chamaquita. No, yo soy Chile en verdad. ¿Tú? Real. Sí. Pero no me digas que es lo que es. Porque si ya tú y yo nos vamos a conocer, no venga con esa confianza todavía. Hola, dama, señorita, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo estoy usando confianza contigo porque yo te digo que es lo que es. Tú no has frenado a mi barrio, entonces. Te veo pedacito a un cruce por Alma Rosa. Que te oiga Yesaria y mi madre. ¿Cómo tú me enamoraría haciendo el amor? ¿Cómo yo te enamoraría haciendo el amor? Ajá. Haciendo el amor. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Te enamoras de mami. Te devuelvo. Oye, ¿qué es posible? ¿Qué es posible? El amor de mami. Tú me he visto que te canto, ¿verdad? Dale. Yo tengo un tema por ahí que está en YouTube por ahí. O sea, hace varios años. Cóbrale la promo. Ajá. Dale. Chitosita. Tú, güey. Quieres que no te cante más. Quieres que no te cante más. Pero canta y no pelees. Cógelo a diez, cógelo a diez que está muy desesperado. Oye como lo dice. Mami, no sé. Cómo es que lo vamos a hacer. Pero es que tú. Te vas conmigo. Mami, no sé. Se fueron como... Ya, ya. Mira. Mira. Preferencia musical. Yo soy más del dembow. Tira el dembow. Tira el dembow. Se le siente la vibra. ¿Eh? Tira el dembow así carajo ahí. A ver si hay que cambiar adelante. Dale. Ay, no lo ves. No me haga eso. Ay, Dios. Solo canto. Dale. Que cante. Que cante. Que cante. Que cante. Que cante. Soy travieso. Me gustan los teteos. Diablo, mami, que te lo veo y no me creo. Alma rosa, calentón y nadie quiere el recreo. ¿Y esa te gustó? Sí, sí. Esa está más pasable. Más mi estilo. ¿Cuál es una rutina que tú tienes al día? O sea, tú te levantas, abre los ojos, le das gracias a Dios. ¿Y qué más haces? Oh, yo le doy gracias a Dios con todo. Agarro mi celular. Me cepillo. Y me pongo a Benefli, tú. Sí, me levanto, desayuno, le doy gracias a Dios, obviamente. Me voy al gym. Después, sí tengo trabajo. Uy, ¿a dónde te tú vas? Al gym. Uy, qué rico. Usted no tiene que tener tu pierna bien exótica. ¿Qué es lo que hacen las mujeres en el gym? Es verdad. O sea, una vez que se hace más pierna hay glúteos. Y ya la pierna hace poco, en verdad. Ah, pero es que ya de estas soniditas que andan ahí. Ay, no, no. A mí la gente casi ni me conoce. A mí no me gusta ser del medio. A ver, eso está subiendo puntos con Yare, está subiendo puntos. Eso no me gusta. O sea, todo lo mío es bajo perfil. Sí, realmente. Tú eres abogada. Pero es médico, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tú eres médico? No. Soy ginecóloga también. Ah, ginecóloga. Sí, veo muchas cosas también al día. ¿Quieres ver? ¡Ey! Por mí estaría bien, en verdad. No, por mí estaría bien. En verdad yo no te diría que no es el trabajo. Voy, trabajo. Voy a ser tu asistente, si tú quieres. Ah, ok. Voy, trabajo. Después vengo a mi casa, cuido a mi gata. Ah, ¿tú tienes una gatita? Sí, ese es mi... Ah, pues va a tener un perrito también. ¿No te gustan los perritos? Un poquito. Jau, jau. ¿Qué tan activo eres tú sexualmente? Es que no quiero decirte, en verdad. Pero dímelo. Yo no digo. Es que si te lo digo, tú no me vas a creer. ¿Tú estarías con una persona asexual? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espérate. Explícame. Defíname. Defíname. Claro, háblame. Defíname eso, asexual. Por favor, producción, lo ponen ahí abajo, que es una persona sexual. Exacto, pero explícale algo. Explícame tú a mí, claro. Una persona que no tiene ningún apetito sexual. Ay, no. Ay, Jesús. Yo no soy de eso, ¿no? No. No, a mí me encanta eso. Si a ti te gustaría estar con una asexual. Exacto. Si tú estarías, si tú soportarías por amor estar con una persona asexual. Eh, depende de la relación que llevemos. Si ya lleve, si. Es que depende de muchos factores, porque eso no nada más depende. Dame cinco. Tres. Dame tres factores. Ok, tres factores. Te voy a decir primero. El tiempo de relación que tengamos ella y yo. Ajá. La segunda. El nivel de confianza que tengamos ella y yo. Ajá. Y la tercera. Ajá. Es muy difícil, en verdad, que yo tengo una persona que hacía sexual. Ajá. 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 Un bobo. Ya. Ajá. Ajá. En verdad, sí, es un bobo. Y tú. ¿Yo? Sí. Sí, yo estaría con una persona asexual. Ya va. ¿Cuánto tú mides? Eso tú vas a tener que averiguarlo, en verdad. Sí, pero es que no sé. Es que no quiero estar como ahora chiquito. Pero que tú, espérate, espérate, porque es que se va a acabar el tiempo y nada más vamos a hablar de mí. Ajá, dale, pero, dale. Yo quiero saber de ti, porque qué es lo que yo, entonces, yo no me gusta. Yo también quiero conocerte, traviesa mala. A ti gente nota que tú eres... A mi mamá no le vas a gustar, ¿oíste? ¿Y a tu papá? No, tampoco. ¿Estás seguro? Sí, porque tú eres muy... Cuando él me vea por televisión, yo te aseguro que ahí sí. ¡Ese es mi culo! ¡Ese es mi culo! ¡Ese es mi culo! ¡Eso es mi culo! Oye, él, gracias por ayudarme, en verdad, él. ¿Cómo que él se llama? René, René. Ay, ese sí es mío. ¿Cómo así? No, ese es mío, no, 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 no hay duda. Pues sí, a ti se te ve que tú eres una fiesta, traviesito, ¿viste? No, yo soy tranquila. ¿Ya? Sí. Término. Y vamos a hablar ahora de esto, porque tú me dices que tú eres ginecóloga, que tú creas con mucho, con mucha... Ajá. Vamos. Él sabe inglés. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta a ti. Bien. ¿Y tú le vas a enseñar este video a tu mamá? Sí. Sí, mami sabe que yo hablo abiertamente de esto en la red. ¿Es verdad? Claro. Ahí no se tiene que hacer mi suegra. Oye, voy a luchar por nuestro amor donde ahora. ¿A dónde me llevarías después de aquí? ¿A dónde tú quisieras? ¿Dónde tú quieres que te lleves? A ver, Tony. A ver, Tony. A ver, Tony. Vámonos... Vámonos pa... Ahí está. Ahí está. Es que yo no como pizza. Tú sabes, el ejercicio... Y yo no como lo que tú mencionaste. Mentira, son curas. No te lleves de ellos que me están hinchando. Ey, yo sí, yo te llevaría ahí. Y a donde tú quisieras. ¿Pero tú has ido? No, yo voy a ir la primera vez contigo. Pero me sirve de paseo. Y entonces, si yo no te lo propongo, ¿a dónde tú me sorprenderías? Yo. Pero se supone que es una sorpresa que yo no te la puedo decir. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La clavó! ¡La clavó! No, no, no. Porque estamos en un caso hipotético. Ah, hipotéticamente. Háblame hipotéticamente. Hablando hipotéticamente. Don Pepe. Yo te llevaría... Don Pepe. Don Pepe. Don Pepe. Don Pepe. Don Pepe. Don Pepe. A Don Pepe te llevaría. Oye, tú y yo vamos a tener problemas porque tú te llevas mucho de lo que dicen tus amigos. ¿Y tú de la tuya? No, yo no tengo amigas. No, y desde que yo entré a visitar yo me estaba anunciando. ¡Mana, está bueno el tipo, está bien, está bien! ¡El tipo está todo, el tipo está todo, mana! Ay no, tan feo no. Yo no hablo tan feo, pero bueno, prosigamos. Pregunta. Mira, ¿y si yo te llevo a ti para un pica pollo chino? Me encanta. ¿Es verdad? Sí, que sea de aquel lado, uno que sea más... ¡Uy! ¡Qué rico! Ese mismo que me enseñaron por ahí. ¡Qué rico! A mí me gustamos. ¿Es verdad? Vámonos de aquí para un pica pollo a ver si es verdad. Bueno, vamos. ¡Uy! Ahí sí. Ahí sí, es verdad. ¿Qué signo tú eres? Yo. ¿Qué diablos eres? ¿Qué signo? ¿Qué signo? ¿Qué signo soy? Yo, ¿qué signo soy? Yo soy de los Yankees. ¡Ay, Dios mío! En serio, Vale. Yo, si yo nací en abril, ¿qué signo yo sería? ¡Oh! ¡Ay! Te la tiró ahí. ¿Así no? ¿Qué día de abril? Porque si es antes del 19 o después del 20, ahí la cosa cambia. Dime el signo y ya. No me pongas a adivinar, que no me gusta adivinar. Pero que si no me lo sé. ¿Qué es que tú quieres que te diga si no me lo sé? Porque si te estoy preguntando por algo. Está bien, está bien, está bien. Deja eso. Después yo lo averiguo. ¡Uy! Qué rico. Así me gusta. Tú no, como que no me estás gustando mucho, pero dale, ahí vamos. Vamos. Que yo no te estoy gustando mucho. Eh. No sé si... Como que no me convence. No, no está completamente... Yo. ¿No eres completamente convincente? Que no soy completamente convincente. No. Ni convincente ni con Alejandro. Y que yo podría ser para ser completamente convincente. Eh. Soltate un poco más. Aprendele. ¿Tú lees? ¿Yo? Sí. Que si leo libros... Lo que sea que leas. La Biblia, yo leo mucho. Ah, mira, muy bien. ¿Qué tú crees que diría tu mamá? Por ejemplo. ¿Qué perfume usa? Espérate. ¿Yo? Sí. En verdad, yo tenía uno y se me agató. Agua florida. No. No, no. Él tiene un perfumito. No, no. Yo tenía uno y se me agató uno a million. Y ahora estoy usando, tú sabes, el de rebel que vende mi mamá. ¿Por qué? No, porque como que te bañaste bien con jabón de cuava. Entonces se mezcló con la colonia que te echaste. Y como que no huele tan mal. O sea, que no huelo tan mal. No, no. Que no huelo tan mal. O sea, que huelo un poco mal. No, no. No, no. ¿Hueles bien? ¿Tan tranquilo? Ajá. No, pues yo dije... ¿De qué color tienen los ojos tú? Igual que todos los dominicanos. Marrones, claro. Así que si tú estás esperando un príncipe azul, la macate. Sí. ¿Yo le puedo tocar el cabello a él? Ay, no, no lo hará, que son malos. ¿Puedo? Él se deja. Si yo me dejo, tú escúchate bien, ¿verdad? ¿Y tú te vas a dejar? No, que son malos. Ay, mi... Son malos, ¿viste? Te hice cuenta ya. No, está bien. Mira, ya va, espérate. ¿Qué sitios tú frecuentas regularmente para distracción tuya en bebida? Ay, mi madre. La Avenida España. ¿Pero un negocio o así? Ahí, así. Oye, mam. Yo soy de las personas más... O sea, yo no tengo ni hora, ni horario, ni día para beber. Si yo me siento mal y, por ejemplo, me siento mal, quiero beberme un trago contigo, normal, ¿verdad? O sea, hasta en mi propia casa yo me siento bien. O sea, yo hago mi ambiente donde sea. Y a veces los domingos me gustan los teteos. Ajá, ¿y dónde va el teteo? Uy. ¿Quieres que te des un tour por ahí? Pero dime, ¿tú no sabes si yo he ido? Ah, pero que tú tienes tu toque guagua guagua y te estás guillando. Ah. ¿Verdad que sí? Un chin, quizás. Tú me hablaste del pica-pollo chino. Yo dije, esa tiene que ser mía. Mía, de yo. ¿A qué altura tú te pones los pantalones? Que se pare, que se pare, que se pare, que se pare, que se pare. No puedes mirar. No puedes mirar. No, para tú mismo ahí mismo. Está bien. Bueno, para allá de vos. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo está el molaché? ¿Eso? ¿Cómo está el molaché? No, 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 no. Atención, los pantalosillos están aquí. Ahí. Ya. Ya. ¡Ey! ¿Quieres? Mira. ¿Cómo que sí? Mira, yo tiré mi ojito como ella lo hace. ¿Tú viste de marca? ¿Yo? Sí. Fuchi. No, yo te voy a decir algo. Mira, yo te voy a decir algo. Si tú me quieres hablar de marca, a mí háblame de mi Jordan. A mí no me importa que tú digas que tú seas popper. A ti te guste tu Paco Rabanne, tu Gucci, tu Zara. A mí tú te puedes ponerte lo que a ti te gusta. Ahora, cuando yo salga con mi Jordan y mi gorra tirada por un lado, no me diga nada. Producción, ¿no se puede cambiar? No. ¿Quieres otro? Sí. Porque aquí estoy Jordan. Va a tener que aprender a vivir conmigo ahora. Yo siento que tú Jordan dicen 24 en vez de 23. Ay, puta. Ah, pero ¿y qué tú conmica divina? Ey. ¿Dónde lo compraste? El lado arte. Un regalo que tú le harías a tu chica, ¿cuál sería? Ay, no. Si se habla de regalo y se habla de mi chica, hay que darle lo mejor a ella. Ahí estamos hablando. Claro, no. Yo te voy a decir... Pueden decir 21 si tú quieres, pero... Tú quizás puedas ver en mí que yo soy una persona como de... Pero... ¿Cómo? Como de... Pero si yo... O sea, si... O sea... Hasta me trabo cuando vos hablas del amor, loco. ¿Por qué no lo quiero ver cerca de mí? Es como... Ah, bueno. ¿Por qué no crees en el amor? ¿Quién te hace tanto daño en la vida? Ay, Jesús, no, no me agarre... Porque Cupido se ha dado un palomo conmigo y me ha tratado mal. ¿Qué debe tener una chica...? Prestame atención. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué debe tener una chica para que te haga creer en el amor? Tiene que... Óyeme, yo soy una persona que... Por más que tú me veas que te haga rey pila, yo he sufrido demasiado en esta vida. A veces, soy una persona... Cuidado si te duermes. Yo sé que te estoy aburriendo, pero... Pero continúa. Soy una persona que a veces, tú entiendes... Pasan muchos malos momentos personalmente, a nivel personalmente. Y... Para que esa chica logre enamorarme, tiene que ser una chica muy cariñosa, muy atenta. Una mujer que se entregue completamente a mí, no por lo que yo tengo, sino por lo que yo soy. Ahora mismo, como tal, la cosa no puede, uno no puede creer en cualquiera y... Yo me estoy reservando para la persona que... Para esa chica que ya que me robó el corazón, en verdad. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. No, no. Sin ofender. Me encanta. Y mira. Sí, es un morenito lindo de él. Con buenos sentimientos. Y también sabe que tiene que tener buenos sentimientos. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. ¿Le darías una cita por lo que has escuchado también de él? Sí, vamos por Pica Pollo, sí. Pero realmente. Sí. Que fue de aquí. Vámonos. Escúchame. Después que se apagó esa cámara. Pero ya, no diga... Porque ella dijo que sí. Eso va conmigo. Tranquilo. No voy a escuchar eso. ¿Qué daño de vuelves? No. Yo me escucho mucho. Deja tranquila ya. Yo lo que quiero es que si se da su cita. Ustedes graban un video y me lo manden. Para yo montarlo en este video. Cuando vaya a salir. Para que la gente entienda. Que esto es real. Sí. Claro, claro. Sí, de aquí vamos. Pero es que a mí no me gusta mucho. Vincularme con la gente. Sí. Con él, no con la gente. Sí. Pero es que mi vida amorosa. Yo no la publico. Uy. Ella está diciendo que es amorosa. Y vaina rara. Espérate. Uy. Qué rico para mi chula. Ok. Ya. Ya la volteé. Lo que has escuchado con ella. ¿Cómo te la imaginas físicamente? Yo. Claro que tú. Una profesora. Una persona que manda mucho. Por lo que yo. Oye. Desde que comenzó. Fue. Creta. Una profesora. O sea. No. Pero hay profesoras que son sexy. ¿Cómo? Sí. El profesora que es súper morbo. Ay. Y ella se ve que da morbo, fila de morbo. Ella se ve, no. Ella se ve como una doctora de esa Rubén que tú ves así. Y cuando tú sabes cuando tú llegas a un hospital y tú ves que tú te estás muriendo así. Tú ves a Angelito. Que te estás pasando la mano así. Y te dices. Uy. Ay mami. Te revivo, te revivo. Exactamente. Una chamanguita bien. Aunque me quille contigo porque me dijiste que pare con un delivery, oíste. Para que te clara. Pero es que tú no sabes si yo tengo un deseo con eso. O sea, no te puedes por qué quillar. No. Yo en ningún momento dije que no me gustaba. Al contrario. Está bien. Pero si tú tienes tu fetiche con tu delivery, yo me puedo poner una roca. Claro. Y subiste la vagina. Y decíte, mami, que te traje el agua. Claro. Maravilla. Entonces, ¿tú le darías una cita a ella? Claro. Pero yo te dije que aquí vamos a comer chofán, ella y yo. No, chofán no. Pica pollo. Ahí mismo. ¿A dónde? ¿Dónde es Joa? De Joa. Uy. Vámonos palomina. Ok. Esa es tu zona, ¿no? Palomina. Para allá yo sí me doy el viajecito. Vamos a darte un tour por ahí, entonces. Ok. Entonces, yo quiero que sentados ahí mismo, en la misma cita, se giren a la cuenta de tres. Sentados. Ay, Dios mío. Espérate, espérate. No cuentes todavía. No. Mejor para ver el tamaño. No. Sentados y después se paga. Ay, mi madre. Jesús santísimo. ¿En qué me metí? A la cuenta de tres. Uno. Sentados en la misma silla, eh. Dale. Dos. Dos. Dogazos. Deus. Johan. Era ¿el físicamente lo que se imaginaba? Pero Johan, tú miras ahí abajo. Johan. Es porque era el tatuaje. Dios mío. Es la te себя... Él tattooise. Están. ¿Quién tiene la mano aquí? Hay un par de huevos, como que se puede llevarlo. Ah, huevos, ¿va a seguir? La Julia no es, la Julia no es. Ok. ¿Era él lo que tú te imaginabas? Total, tiene voz, color, cabello. ¿Era ella lo que tú te imaginabas? No, ella es más que lo que ella me imagina. Espera, espera, él está hablando como un macho. Ahora está como un macho. Está lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué no hablas? No es lo mismo que el diablo que me lo llega. ¿Le tiene miedo a este diablo? ¿Hay? ¡Eh! 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 Mira a los ojos, mira a los ojos. Mira a los ojos, mira a los ojos. Mira a los ojos, mira a los ojos, mira a los ojos. Sí. Papo. Papo con el pica pollo. Párate que yo quiero ver el tamaño de él. Párate, párate, párate. Párate, párate. Pueda, puesta. Pueda. Pero ay, muchachas, parate. Ay, Dios mío. Siéntete ya, siéntete ya, siéntete ya. No, espérate, déjame. Ay, Dios mío. Ay, mimo. Estoy con tu piso ahí abajo. Mira la nerviosa, nerviosa, nerviosa. Dale un abrazo, suma un abrazo, suma un abrazo. Ay, gracias. Ahora siéntese, siéntese, siéntese. No, pero... Mi mamá sabe que a mí me gustan así, eh. Uy. Ay, mimo. Ay, mimo. Ay, mimo. Señores, denle like, suscríbanse. Síganme en Instagram. Espérate, las mujeres primero. Síganme en Instagram, joannyb96 y a él. Una de esas llave. Una de esas llaves. Y esto es. ¡TDeohueve! ¿Qué yo qué? ¿Qué yo qué? ¿Qué tienes tú que no tiene los demás? El sábado, joanmás. El sábado, no. O sea, tú vas a aportar las maduras de tu vida. Tú vas a hacer tu almuerzo. ¿Tú no sabes? ¿Puedes saber la pregunta? Puede que sí, puede que no, el amor todo lo puede Quiero conocerte a ver cómo se dan las cosas ¿O tú quieres ir así o no? ¿Por qué será cuando tú no tienes una relación? Tú no sabes, si fue que yo recientemente terminé una relación ¿Ahora tú recientemente terminé una relación? Claro ¿Tú no me vas a hablar? ¿Cuál es la palabra? Yo no me salgo de la boca, yo estoy pensando en el libro de mi cámara Es que ella ya fue en el antes de otro acento, compadre ¿Qué van a hacer de ella? Ahora, porque ya se le fue en el de ella